Si Johnny y yo trabajamos juntos y ganamos, Cobra Kai tendrá que cerrar. Lo llevaremos al siguiente nivel. Las águilas no responden. Bajan y toman lo que quieren. Primero deben aprender a volar. Vamos, nos demandarán aquí. Ah, demandarme, ¿por qué? ¡No, no, no! Aprieta el estómago. Nuestros enemigos trabajan juntos. Están combinando estilos para ganarnos. ¡Vamos, Laruso! ¡Vamos! Pero solo hay una manera. Y la única otra persona que sabe cómo enseñar Cobra Kai... ...eres tú. Esto está mejorando. Lo extrañabas, ¿verdad? Solamente quiero asegurarme de ganar esta vez. Para vencer al enemigo, muéstrame encerar Pulir. Ayuda a conocer el manual del enemigo. El equilibrio es crucial. Quien no puede estar de pie... ...no puede luchar. Daniel Laruso. Realmente se resume a esto. Jalen Lawrence siendo el segundo. Solo quiero lo mejor para Miguel y tus estudiantes. ¿Ahora sabes qué es lo mejor para Miguel? Circulas alrededor de las cosas. Si los problemas llaman a tu puerta... ...tú no puedes atacar primero a ese sujeto. No quieres admitir que siempre has tenido a un Cobra Kai en ti. Todos creen que su modo es el único. Tú, papá, Cobra Kai. La verdad es que no importa cómo luches mientras funcione. Sin pelear hasta el torneo. Los venceremos en la lona. Es hora de dar un paso al futuro. Esta propuesta revolucionará el torneo. Levanten la mano. Que Dios nos ayude. Bienvenidos... ...al 51º Torneo... ...Anual de Karate... ...Sub-18 Olvares. ¡Gracias por ver el video!